Dios les bendiga hermanos, queremos ofrecer una serie de tratados nuevos que hemos encontrado a través de una página web titulada evangelio para todos punto com y hemos descargado algunos de esos tratados. Usted lo puede hacer usted mismo yendo a esa página, le dejo el enlace debajo, pero si usted no sabe cómo descargarlos para imprimirlos y eso, nosotros se los podemos enviar a usted directamente. Solamente escriba a en la brecha por las almas arroba gmail punto com, en la brecha por las almas arroba gmail punto com y nosotros se los enviaremos a ustedes como un archivo adjunto pdf a su email para que usted pueda imprimirlo directamente desde su email, sacarle fotocopias y repartirlo. Hermanos, importantísimo la evangelización en estos últimos días. Sabemos que estamos ya en la recta final y el Señor quiere que el mayor número posible de almas se salven. Así que aquellos de ustedes que les interesa la evangelización en las calles, salir a llevar tratados, ya varios de ustedes nos han escrito anteriormente. Queremos hacerles saber que tenemos nuevos tratados disponibles. Tenemos aproximadamente como 10 tratados nuevos que hemos descargado de esa página. Pero de nuevo, usted puede hacerlo usted mismo accesando la página directamente y descargándolos usted mismo en su ordenador, en su computadora e imprimiéndolos. Obviamente, si usted tiene impresora, si no tiene impresora, pues vaya a una biblioteca de esas públicas en casi todas ellas tienen acceso a internet y tienen impresoras para los miembros de la biblioteca que los puedan imprimir. Ok, gracias hermanos y Dios los bendiga grandemente. Amén. Gracias.